destrozos a su paso. Alcalde, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Sí, la verdad que hemos sido dañados, hemos sido perjudicados con esta tormenta que nos agarró así de improviso y ya como eso de las 4 de la tarde empezó una fuerte tormenta y luego terminó destrozando casi todo lo que es el centro educativo. Escuela Nicolás Villeda, muchos postes del alumbrado público están a punto de colapsar. Hemos estado sin energía eléctrica. Creo que hace poco nos volvieron a reinstalar el servicio, pero la verdad que aquí la escuela se ha sido perjudicada grandemente. Se fueron árboles, se fueron todo. Hemos estado, ustedes pueden ver, árboles caídos dentro de la escuela. Hemos estado, bueno, la verdad, mire, recogiendo lo poco que pudimos de lo que es el techo y la verdad, sí, la escuela Nicolás Villeda pues ha sido fuertemente afectada. ¿Completamente destruida prácticamente, alcalde? En su, por lo menos en un 70% podríamos decir que sí, porque la madera pues ya estaba bastante deteriorada y solo quedó una parte que hace poco nosotros le habíamos, un techo que hace poco nosotros le habíamos puesto canaleta y alucín. Esa sí quedó completamente buena, pero la demás parte fue destrozada, la verdad. Hay partes de techo que cajeron como a tres cuadras de aquí en otras viviendas, perjudicando a otros vecinos y la verdad, sí, 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 fue bastante el daño que nos causó esta tormenta del día de ayer. Alcalde, ¿y este es el centro educativo de mayor importancia en el municipio? Esta es la escuela Nicolás Villeda, es del casco urbano, es la más grande que tenemos aquí en el casco urbano y fue la más perjudicada, con árboles, con afuera, es un desastre con tendido eléctrico, fue bastante, la verdad, el techo está, prácticamente quedó que si nos cae otra tormenta, podría colapsar la estructura de lo que es la escuela. Estoy aquí en la escuela, hemos estado reunidos con el señor director de la escuela, Dalí Rivera, y se tomó la decisión de vamos a parar lo que son las clases por lo menos una semana, mientras veamos dónde los reubicamos para mientras encontramos una solución. para este centro educativo, cabe decir que he estado en contacto con la diputada Angélica Smith, ella está apoyándonos, y también con el señor presidente Nelson Castellanos de Lamont, y nos han prometido que van a intervenir este centro educativo lo más pronto posible, tanto así también con Grecia, del FIS, la asistente del señor ministro, y nos prometieron apoyarnos con lo que es el techo, y bueno, ya eso sería una gran ventaja para nosotros, porque nosotros podríamos darle respuesta a las demás, porque cabe decir que las que no se le caieron al techo fueron completamente inundadas, todo lo que son las pupitres y todo, pues la verdad que ha sido bastante perjudicado, biblioteca y todo, la verdad que sí, sí nos golpeó fuertemente esta tormenta, pero aquí estamos mirando a ver cómo podemos ampliar esta escuela. Alcalde, ¿cuántos alumnos tiene ese centro educativo? Señor director, ¿cuántos alumnos tiene ese centro educativo? 250 alumnos. Y en la zona, es una zona urbana, ¿verdad? En la zona urbana del municipio, y en la zona rural, ¿afectó también esta tormenta luego seguida de fuertes vientos, alcalde? Fueron varios techos dañados, fueron varias viviendas en aquel sector, pero no nos han traído el informe completo, porque nosotros, de lo que son las aldeas, quedamos bastante retirados, pero no nos han llamado diciéndonos que sí ha habido más problemas. Lo que sí hemos tenido fuertes crecidas en las quebradas, riachuelos y todo eso, pero hemos estado dando respuesta con lo que podemos, lo que está a mano en la municipalidad, y hemos tratado de resolver, por lo menos para, para agilizar lo que son los pasos y todo eso, pero no, gracias a nuestro Señor Jesucristo no ha pasado a más, y la verdad que bueno, como Dios es perfecto, aquí pues fue en una hora que ya los niños ya estaban en sus casas, no porque así como con la fuerza, con la violencia, que este techo fue arrancado, hubiese sido un grave, un grave problema si hubieran estado nuestros niños acá. Una desgracia, una desgracia. Una desgracia, claro. Porque tenemos, tenemos techos completos a tres cuadras de acá, unos guindados en lo que es el tendido eléctrico, ha sido, bueno, mandé unas imágenes ahí que podrían ver, o sea, sí nos atacó fuertemente como quien dice cabal en la escuela, hay varias, hay tres viviendas con árboles encima de su vivienda, ha sido, nos tocó fuertemente, pero cabe decir, agradecido con la diputada Angélica Smith por ese apoyo que nos está brindando, y esperamos que todos digan presente y nos ayuden a salir de esta problemática en la cual nos encontramos ahorita, ya que como municipalidad no contamos, no tenemos el presupuesto para darle una pronta respuesta a lo que es este problema. Alcalde, ya brevemente, ya para concluir también la entrevista, ¿sabe que no hay un reporte final sobre los daños que han causado estas lluvias y los fuertes vientos, pero preliminar tiene usted cuántas casas fueron dañadas, sus techos caídos, árboles dentro de sus viviendas o encima de sus viviendas y algunos pasos también cerrados a causa de estas constantes lluvias? Las curvando estaríamos hablando de cuatro viviendas con árboles caídos, aproximadamente diez inundadas y solo lo que le da casco urbano. No nos han traído el reporte de las aldeas y tres postes del alumbrado público completamente caídos. Están sin luz. Bueno, no sé ni la forma cómo lo hicieron para medio parar la población arriesgándose y amarraron con lazos estos postes para que no caigan en su totalidad al suelo y ahorita los acabo de mandar a comprar yo y esperando que la ENE nos diga presente y nos venga por lo menos apoyar a lo que es cambiar estos postes. ¿Están sin luz, alcalde? No, ya tenemos luz gracias a que logramos amarrar estos postes y nos lograron reinstalar el servicio eléctrico. Terrible, Solo hay una zona muy pequeña aquí, un barrio como quien dice que está sin luz, pero creemos que ya estamos trabajando para que el servicio sea restablecido. Gracias. Muchas gracias por su entrevista, muy agradecido por tomar en cuenta nuestro municipio y yo espero que nos escuchen nuestras necesidades y nos brinden el apoyo que tanto necesitamos. No, muchísimas gracias a usted, alcalde, por la amabilidad de ayudarnos también a difundir esta información para que llegue a las autoridades y que puedan echarle la mano a todo el municipio en Santa Bárbara porque son más de un municipio. Gracias, alcalde, muy amable. Francis, son más de un municipio o es más que un municipio el afectado a causa de estas lluvias y fuertes vientos. Gracias.